...de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes, no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la ahorrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala. Compañeras y compañeros diputados, Como coordinador del Grupo Parlamentario, demando una cohabitación política en el ejercicio de gobierno que nos permita compartir la responsabilidad, haciendo de la diversidad un elemento de cohesión y en esto no hay excusa ni atajos, tampoco hay lugar para ligerezas de ningún tipo. Como diputado local, me ha cautivado el sueño y los ideales de servir a la patria a través del trabajo legislativo y desde esta tribuna estoy convencido del papel central y privilegiado que desempeña el Poder Legislativo en la transición hacia la democracia, hacia el fortalecimiento de las instituciones, dando vida a través de nuestra labor a los principios fundamentales de justicia, libertad, igualdad y respeto por la persona y su dignidad. El compromiso que tenemos como grupo parlamentario no es únicamente con un partido, no es con un color, sino que es con nuestra gente, con nuestro Estado. Es un compromiso ético y político, fundado en valores compartidos que reflejan una visión de nuestro Estado. Cimentar este compromiso con el Ejecutivo es el primer paso para construir un desarrollo político, social, económico y cultural en libertad, equidad y diversidad. Es cuanto, señor presidente. Compañeros diputados. El inicio de un nuevo mandato constitucional nos brinda la oportunidad de seguir fortaleciendo la relación entre poderes, de avanzar en el diálogo constructivo, en la cooperación y colaboración. Somos parte de una nueva generación de mexicanos que está llamada a unir voluntades para sumar, no para dividir, para avanzar y no para retroceder. Pongamos las prioridades de la política allí donde están los problemas y las preocupaciones reales de la gente. Hagamos que la pluralidad encuentre cauce en la conciliación y que no se agote en la protesta y que no se agote en la protesta o en la descalificación. Confiemos en nuestra capacidad para dialogar y converger. Hoy, hoy, México demanda de cada uno de nosotros la mayor lealtad, toda nuestra sensibilidad y talento, toda nuestra generosidad y tenacidad. Hacer compatibles estas visiones y conjugarlas al servicio del interés común es lo que los mexiquenses esperan de sus representantes populares. Es muy importante contar con una infraestructura carretera y de obra pública, pero también es importante atender problemas que para dos o tres años serán mucho más graves. Tal es el caso de la falta de empleo que afectará no sólo a la población con educación básica, sino también a los profesionistas, ya que su empleo será solamente en posibilidades de ser comerciante o taxistas en el mejor de los casos. Estamos convencidos que el mayor daño causado a la tranquilidad y la seguridad ha sido la impunidad. Por ello, hemos venido puntualizando el grave problema de inseguridad que tanto ha afectado a nuestra ciudadanía, donde las cifras oficiales señalan un incremento en el robo de autos, secuestros y ejecuciones, por lo que resulta impostergable trabajar de manera coordinada en los tres ámbitos de gobierno, con firmeza y determinación en la lucha contra el crimen, organizado a fin de frenar la delincuencia en todas sus facetas, para lograr que se brinde la seguridad a cada ciudadano. En materia de salud, es urgente incorporar a toda la ciudadanía para que tenga acceso a este servicio, con calidad, atención y la suficiencia necesaria en la dotación de medicamentos, por lo que resulta urgente modernizar el sector salud. Sabemos todos que los compromisos del actual gobernador han sido muchos. Ahora solo esperamos que pueda dar cabal cumplimiento, sin tener que perjudicar aún más a la sociedad. Que al desaparecer el impuesto de la tenencia vehicular, no tengamos que pagar otros impuestos. En los representantes populares, esperamos un plan estatal de desarrollo con estrategias y líneas de acción que promuevan un desarrollo integral, con más y mejores empleos, que promueva la protección del medio ambiente, fortalezca la justicia, procure más seguridad pública y fomente una educación de vanguardia, entre otros objetivos prioritarios que garanticen el Estado de derecho. Con ese objetivo, en Nueva Alianza empeñamos nuestra palabra y aceptamos nuestra labor con renovados bríos para acompañar los esfuerzos que busquen mejorar las condiciones de vida de las y los mexiquenses. Reiteramos nuestra disposición y compromiso para contribuir al fortalecimiento estatal mediante el diálogo respetuoso que nos permita alcanzar un mejor presente y un mejor futuro para todos, porque son momentos de buscar coincidencias y propósitos comunes, porque es tiempo de trabajar unidos y generar soluciones integrales a los grandes problemas que enfrentamos, entendiendo que la suma de todas las voces es lo que hace eficaz a una verdadera democracia, porque somos un abanico de pluralidad y de esa manera debe ser entendida la labor del gobierno y que la inclusión y la suma de todos los esfuerzos deberán ser el eje que dé pauta a los grandes acuerdos que demanda nuestra sociedad. Hagamos eco de la riqueza que eso significa. La diversidad de nuestro Estado también es nuestra fortaleza. Sumemos nuestro esfuerzo al de una sociedad que lucha por hacer realidad las garantías y derechos consagrados en nuestros más altos ordenamientos jurídicos, una sociedad que aspire a una vida de paz, de concordia y de armonía. Alcanzarla depende de la voluntad colectiva. ¿Es cuánto, señor presidente? Debe ser la muestra más clara del interés que tiene porque el Estado sea socialmente responsable, políticamente respetuoso y administrativamente eficiente. Aquí en nuestra entidad es claro que hay miles de profesionistas que pueden ayudarle en su plan de gobierno, que pueden dedicar su esfuerzo y entusiasmo por mejorar las situaciones adversas de nuestra entidad. Voltea a ellos, son muchos más los que pueden cambiar el destino de nuestra patria chica. La gente reclama una oportunidad. Ya es tiempo de voltear a otros horizontes. Hoy, el grupo parlamentario del PRD le manifiesta la disposición de caminar juntos hacia todas las propuestas que beneficien a los mexiquenses. Seremos vigilantes de su gobierno, pero también seremos impulsores propositivos de las normas que logren mejorar las condiciones de vida de nuestros niños, mujeres, hombres y ancianos. Entendemos el mandato hecho por los mexiquenses y somos responsables ante ellos. También le manifestamos nuestro deseo porque su gobierno dé resultados tangibles a las demandas de los millones de mexiquenses que vivimos aquí. Le deseamos éxito en su administración y le decimos que cuente con nosotros para lograr llevar al Estado de México hacia una auténtica solidaridad social más inclusiva, participativa, abierta, una política por y para todos los ciudadanos. Enhorabuena, señor gobernador. Gracias, señor presidente. Es cuatro. Y perfeccionables. Los pasos han sido dados, pero existe la necesidad de consolidar acuerdos para que esas coincidencias se encuentren sustentadas en ordenamientos claros que brinden confianza a los ciudadanos. En Acción Nacional cumplimos 72 años y con orgullo y congruencia lo decimos, como desde 1939. Deseamos que al doctor Herubiel Ávila Villegas y a cualquier autoridad en funciones le vaya bien. Pues si eso sucede, a nuestro Estado indudablemente le irá bien. Y ese es nuestro mayor anhelo. Cuente con nosotros para construir. Pero tenga también claro que en todo momento seremos vigilantes y no dudaremos en hacer que se aplique la ley en beneficio de nuestro gran Estado. y principalmente de nuestros ciudadanos. Sostenemos que legislar es mucho más que un deber republicano. Es el privilegio de poder dotar a las instituciones de las herramientas necesarias para la eficaz solución de los problemas sociales. Es la oportunidad de servir y de poder llevar el clamor de quienes demandan mejores condiciones de vida. Desde esta tribuna le decimos al señor gobernador electo doctor Herubiel Ávila Villegas que tenemos la esperanza de que el gobierno que recién inicia con este acto solemne tenga como sello distintivo el diálogo, el acuerdo y el entendimiento. Que privilegien la política en beneficio de las y los mexiquenses. De parte de los diputados que integramos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional seguiremos trabajando hasta el último día por cumplir con las metas trazadas desde el principio con renovado entusiasmo y con una mayor dedicación por el Estado de México. Es cuanto, señor presidente.